Música Si sois amantes del fútbol y os gustan las camisetas de equipos Abajo en la descripción tenéis la mejor página para comprar camisetas Por solo 25€ tenéis camisetas de muchos equipos del mundo Tenéis hasta de la liga argentina, de todo, de todo Así que ya sabéis chicos, si queréis comprar vuestras camisetas, abajo en la descripción la mejor página, la más fiable y la más barata Es más, si las queréis más baratas aún, con mi código Daviletti9 antes de finalizar la compra Las tendréis aún más baratas chicos, comprad ya Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de FIFA 17 Y os traigo nada más y nada menos que la finalísima de la Foodtubers Cup La Foodtubers Cup, que como ya sabéis, pues es a doble partido Y la final es igual Nosotros ganamos nuestras semifinales contra Diccho Y nos toca la final contra Serrano Rival de la LFY, le conocemos, sabemos como es y es muy bueno, vale, ya lo sabemos No quiero, no quiero que porque en la LFY le ganara 6-1 Penséis que el partido va a ser igual, ni mucho menos El partido fue muy extraño, hubo un poquillo de handicap, le tiré yo que sé, creo que fueron 9 veces y le metí 6 goles Chicos, es muy buen rival, usa muy bien a Vardy, tenemos que saber pararle Y esta va a ser con la plantilla con la que voy a jugar contra él Con la misma que estoy jugando ahora mismo Food Champions Yo por ejemplo en Food Champions llevo 4 de 5 Él lleva 4 de 4, ahí lo dejo Va a ser un rival muy bueno, ese es que ya le conozco, ya sé cómo juega, ya sé todo sobre él No me va a sorprender en absoluto, ya sé que es muy bueno Lo que pasa es que nosotros tenemos que jugar bien, ya está, ya está Hay que jugar, va a ser a doble partido, vale Nosotros subimos la ida, él subirá la vuelta Estará en la descripción chicos, su canal Y bueno, si ha subido la vuelta pues también estará la vuelta en la descripción Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Porque bueno, es una final, nos jugamos mucho En realidad el ganador se llevaría 45.000 monedas Porque poníamos 5.000 monedas cada uno Pero no sé qué está pasando Si al final nos la van a dar o no Si las dieran pues estaría bien Pero yo creo que la mayoría se han picado y no las quieren dar Bueno, una historia El caso es que en la final vamos con ese Lacazette y Gamiro A intentar darlo todo chicos Le invito ya Y de verdad, desearme mucha suerte Gran rival, mucha suerte también A Serrano Y vamos al partido Bueno chavales, aquí está Serrano Vamos a intentar ganar el partido Ya digo Ida en nuestra casa significa que si él nos marca gol Le contará doble por así decirlo Vamos a ello Con la camiseta del Fenerbahce chicos La suerte está echada Muchísima suerte de verdad Serrano Esto es una final Se masca la tensión Yo estoy muy nervioso Ahí está con Subardi, Martial, Sakiri Dios, no puedo, no puedo Ogbona, Bailey, Begovic Laterales no muy rápidos Medio centros defensivos Chicos De verdad Hemos llegado aquí Y estoy muy contento Pero Hay que finalizar bien Aunque no ganemos la final La verdad es que muy muy contento Con el torneo que hemos hecho Chicos Vamos a ello Vicente Calderón Atlético Aviación Serrano Club de Fútbol Serrano Club de Fútbol Vamos a ello Uh, primera buena ocasión de Serrano Chicos Hemos empezado con la empanadilla encima Madre mía Madre mía La tiene Gol Jolín, chicos Nah, era clarísima Era clarísima Ha pasado ahí El balón No sé cómo ha pasado Odín, tío Nah Bueno, también Cómo se tira un portero ahí Madre mía, chavales Empezamos perdiendo la final Venga, va Dios La que ha fallado Bardi, tío La que nos ha perdonado Serrano Madre mía, chavales Estamos jugando horrible Estamos jugando horrible No saco el balón jugado No hago nada, tío No estoy haciendo nada en el partido Vamos, Gamiro Solo Gol de Gamiro, chavales Gol de Kevin Gamiro Hemos estado Hemos mejorado un poquito más Pero igualmente Serrano Está jugando bien Está defendiendo bien Ha sido la única Así más clara Que hemos tenido en el partido Gol de Gamiro Un combinado Está jugando muy bien Tío Madre mía, chavales Madre mía, chavales Joder, macho El gol que me ha metido Ahora ha sido falsísimo La verdad El gol que me ha metido Ahora ha sido falsísimo Mira que mal La ha pegado Y la ha clavado Por la escuadra, tío Mira que ha tenido ocasiones Para meterme Y me mete esta mierda de gol Más rara Pero bueno Ahí está 2-1 Merecidísimo Tal y como estoy jugando Mira Si me consigo ir al descanso 2-1 Va a ser bueno Va a ser bueno Madre mía, chavales La que hemos cagado en la final La que estamos cagando en la final Ahora mismo No lo podemos reventar Esto está Una mierda, tío Chavales Nada, nada Súper poco me he decidido Esta mierda O sea He llegado creo que dos veces Ahora vamos a ver las estadísticas Pero A ver Es difícil de fallar eso Pero igualmente Es que no estoy haciendo nada En el partido No me encuentro O sea Para que yo tenga que reconocer Eso y no me esté enfadando O sea Te lo juro Estaba súper nervioso Antes del partido Ahora no Ya no estoy nada nervioso ¿Por qué? Porque sé que me va a ganar Porque él está jugando bien Y yo estoy jugando mal Y se lo está mereciendo Y Y Y como no me gane Va a ser súper injusto Es que es así Es que mirad No soy capaz de sacar el balón Estoy defendiéndome como puedo Y aún así mirad Gol No, no, no Si se lo está mereciendo Se lo está mereciendo Si es que no entiendo Ni cómo le he metido dos Madre mía Chicos De verdad Estoy dando asco Eso sí Es que la verdad Es que estos goles Que tiran así de raro Y meten gol Tampoco lo veo Mucho sentido Pero bueno Chavales Nada, nada Madre mía Es que mirad Es que mirad Es que no me lo estoy inventando Es que estoy jugando horrible Es que como serrano No gane esta primera parte De la final No sé qué va a pasar De verdad Está jugando genial Vamos con el segundo tiempo Chavales A ver si mejora Golazo de la cacete Chicos Vale A ver Reconozco que esta segunda parte Estoy jugando un poquito mejor ¿Vale? Estoy jugando un poquito mejor No quiere decir Que este gol Se ha merecido Porque La verdad es que en el partido En la segunda parte De verdad Que he tenido un par de ocasiones Os habré puesto Pero Madre mía Vamos allá chicos Hay que seguir Alarguero Uf chavales Que buena la hemos tenido ahí De la cacete Uf Oh dios La que hemos tenido ahora Madre mía Así no tío Tiene que ser en el 90 Y un centro tío Me cago en su madre tío No 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 Ah Venga tío Que pena Madre mía Bueno Se ha merecido la victoria Pero Me duele más así O sea Que se lo merezca Que sea tan cruel Y que me lo meta en el 90 Y Y de esa manera tío Esa guarrada Pero bueno No pasa nada Esto es FIFA Y si hubiera empatado el partido No hubiera sido justo Igualmente Te ha visto en las estadísticas Él ha dado un palo Yo también he dado un palo Palo por palo Eh Ha jugado bien Muy bien Mejor que yo Y se lo merece Lo que pasa es que Que me duele tío Que me metan así En el 90 tío Pero bueno Es lo que tiene chicos Perdemos La primera parte Bueno La ida de la final 3-4 Su gol es valendoble Si vamos allí Quedamos 0-1 Creo que pasaría él Si pasaría él Así que no nos vale con un 0-1 Ni siquiera chicos En la mierda Vamos a ver si hay suerte En la descripción Su canal Y todo Dejad un pedazo de like Apoyadme al máximo en su canal Y nos vemos allí Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!